Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suena el tempo bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Lo que tú me digas, obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf*** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se te nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Ya que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Y me pones a tu boca Mi manera está real Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Y por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera es perrear Ay, 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 ay No beat music Lollepons Y tú Mi chichi El Guaynavichi Mi chichi 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 Mi chichi